muy buenas chavales y bienvenidos a el reto y empezamos aquí con la fiesta cuidado que empezamos por todo lo alto el capítulo voy a tener que bajarle bot a mi al juego porque me voy a quedar más sordo con la tapia a ver, joder, un montón de guerreros que hay voy a bajarle bot a ver, vale, ahora si más o menos si vale aquí hay que darle el truco de darle en las piernas por debajo porque como por arriba tienen la armadura cuesta bastante acabar con ella venga, vamos, ahí estamos y vamos a continuar la verdad es que la música está muy bien esto sí que va a ser un problema a lo mejor por aquí tiene que haber algo ahí está, que hay una manivela y ahí está, si no os creéis prácticamente imposible, a ver pero está rota está rota la manivela, ahora el truco está en cómo se arreglaría esta manivela o qué, a lo mejor se puede saltar hay como plataforma en el agua bueno, vamos a pasar un poco de lo este no, hay que acabar con el ahora hay que hacer aquí aquí tiene que haber hay unas plataformas, pero no hay que acabar con lo este para que se quite el ese, pero el caso es que no sé por qué están rotos las mierdas a ver, vale, vale es que el caso es que como está roto no sé cómo exactamente se consigue vale, ya es abierto que no lo sé, la verdad eso es que hay que hacerlo pero mira, está roto está roto y no sé lo que habrá que hacer a ver si le doy aquí es que no no, no sé lo que hay que hacer macho, no lo entiendo ah, hay que meter la espada vale, vale, vale no sabía que había que hacer eso vale meten la espada y se abre vale, y también suben las plataformas así que genial, ¿no? ya vamos a cargarnos al personajillo este ahí estamos de golpe y esto no lo ha dejado que hay no lo sé el sombrero que se ha quedado vale pero vamos a continuar por aquí aquí está ese arma vale vale, aquí en teoría de hoy creo que debe haber como con el coleccionable o algo no no hay prácticamente nada por el valor dice no hay nada yo, como siempre no he puesto el cronómetro así que a ver cuánto llevo vale tres minutillos llevamos que no lo sabía para que hay más gente vale, vale, vale vamos con ellos esto cuesta bastante más acabar con ellos vale, hemos encontrado otro coleccionable de carteles que se busca que son coleccionables vale vamos a pillar las monedas y bueno la salvo cuidado que no reventar el este vale vamos a pillar aquí esto se dan todas monedas vale son todas monedas y por aquí hay un pozo no, pero por aquí no se puede continuar habrá que ir subiendo si vale estos son explosivos como que no y parece que viene más gente mira que hay se ha quedado se ha quedado que no que no se entienden si venimos venga ay, ay, ay ahí está llame esa monedita veadnos y ahí está pillamos la monedita y continuamos más hacia arriba vale punto de partida bueno, punto de guardada mejor dicho y no hemos gastado creo que no hemos comprado pociones o no compremos al principio el juego pues en mi partida personal no me acuerdo vamos a pillar las monedas y por aquí y por aquí hay un hostia se ve esto un poco vale 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 es que algunas veces cuesta moverlo y cuesta un poquillo vale metemos la espada y y no sé lo que se ha abierto será esto digo yo la puerta esta me cago en me cago en no vale por aquí me cago en no pero pero ha faltado nadie menos por aquí no es pues no sé por dónde no ya me voy a meter otra vez no sé ahora exactamente por dónde pero por ahí ya digo yo que no no tiene pinta de ser vamos a continuar por aquí no es por la zona esta que se ha visto pero en fin digo yo que habrá que ir por esta plataforma vale vamos bien uy casi me dan los tubos estos de aire vale vamos vamos a ir por aquí este no sé si llegaré espero que sí sí ahí está vamos a acabar con la araña a esta araña la hemos matado muy fácil sencillo y para toda la familia no vale metemos la esta y ahí está se abre eso que será digo yo para continuar por donde casi me caigo ya ya el juego va habiendo como truquillo no está mal no es tan mal el truquillo hasta vamos a pillar la moneda seguro que me caigo uy con una moneda hay sonado una buena parte partiendo así que me joderé bastante vale ala nos ha llevado justo hacia arriba bueno hay que subir la escalerilla y ya está sí porque por aquí no se puede continuar claro está subimos las escaleras y continuamos ¿no? vale la música la verdad es que está muy bien vale bastante ahora seguro que se va por aquí ahí está vale doble salto doble salto hay que ir haciendo doble salto madre mía he visto que me cae vale ahí está y vamos a acabar con los guerreros estos oscuros vale uno afuera y es que van también a llevar por cual vale aquí hay proporciones pero a mi como bueno ahora hay nueva que esta máquina me parece nueva vale nada no queremos nada que ya no hay dinero estamos en crisis vale aquí tenemos que ir joder me he cagado pero a las patas abajo tenemos que ir en plataforma o en plataforma me creía que había que quitar esto ahí hay como una especie de botón vamos a ver un poco lo que hay debajo vale vale continuamos por aquí vale habrá que cargarse al par de dos al par de contados ahí estamos y vamos vale se levanta eso vamos con cuidado pues no romper los explosivos y pillamos la salud la verdad es que no sé creo que no hay no hay dificultad de juego no lo sé no hay dificultad de juego o no me aguanta yo porque es todo así no sé es tipo burles el juego pero tampoco que sea fácil porque para ir saltando y todo eso si no vas con cuidado como pasó en el anterior capítulo que te caes sin querer y en todo juego un montonazo vale abrimos la puerta como por ejemplo por aquí hay que tener mucho cuidado en mirar hay unas bocas que no entiendo que serán ah vale el gato con botas normalmente soy yo el que apesta estoy profundamente abochornado alegra esa cara que así hemos salido si claro ya dijisteis eso en el último nivel vale este es el reullo de la cárcel y este es y el anterior el gato con botas es el reullo de la cárcel aquí no no me caeré pero no no me caigo ahí estamos con un golpe la hemos pillado todas y por aquí en teoría vale hay nada salud pero vaya nosotros la tenemos a tope por aquí seguro que tendré que ir con cuidado de que no me detesten las mierdas estas es como así como una cárcel cuidado 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 seguro que si me detesta pues la hemos cagado y tenemos el punto de guardado ahí está partida guardada cariamos moneditas y salud no se nos dan demasiada vida para las pocas que que perdemos ahí está y abrimos el portón wow esto empieza a complicar si hay un punto de guardado siempre es claro vale portón este está abierto vale esto esto es sencillo los troncos se paran sencillamente esto ya no esto ya no es tan sencillo no se caerán me hecha para atrás vale este es sencillo fácil y para toda la familia vale aquí que bueno son explosivos no sé por qué hay tantos explosivos entonces entonces para quitar los vidas solo para que están ¿no? vale está arriba vale no sé por dónde que ahora que por aquí ¿no? vale que fácil vamos a pasar la foto vale el punto guardado que hemos llegado ya ahí está y vamos a pillar esto cuidado con los explosivos con lo que siempre digo pero es que es verdad tengo que tener mucho cuidado con los explosivos a ver venga ahí estamos y creo que me quedaba una cajita de esas pequeñas no sé si son explosivos para mi parecía pero seguro que la ha roto ya con la espada cajita que tenemos ahora con un golpe rompemos todo antes con los puños nos costaba muchísimo más bueno abrimos esa puerta y continuamos ¿no? hombre para que continuar vale ahí estamos y hay un montón de monedas ahí estamos hay un montón de monedas que hay ahí pillamos todas las monedas ¿qué tal? todas las monedas ahí está he dicho ahí está ahora sí de aquí son explosivos menos una caja vale ahí está ahí está pa 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 tres monedas yo me creía que iba a ser algo mejor pero nada eran tres moneduchas que no valen una mierda vale ahora que abrir esta palanca vale aquí tengo un poco de vida ahora que abrir esta palanca digo yo no aunque por el otro camino parece que también se puede continuar pero se va a abrir mejor esta palanca vale hay que abrir esa puerta y seguro que por el otro sitio habrá que ir a por eso vale hemos hecho bien de no adelantarnos sin saber cuidado que me mato me suicido vale ratica esto seguro que es un espadazo no hace daño ahí estamos lo que he dicho es un espadazo por aquí solo el sitio de haber coleccionables pero no hay nada y muerto dame la monedita ahí está y vamos a continuar me doy un golpe y la rata para la mierda que montón de monedas wow increíble y tantos regalitos me doy un montón me doy un montón de monedas de oro no pero es que es que hay más madre mía tú me doy un montón venga rompe viejo quiere romper esta ahí está venga rompe nada no quiere ahora parece que ha querido romperla venga regalito para el nene es el color rata oye vamos con la ratica y otro porracico la verdad que está muy bien los comentarios de horror ahí está cuánto llevamos nada llevamos 14 minutos hasta el punto hasta el próximo punto guardado podemos continuar perfectamente el caso es que no sé dónde está vale hemos llegado hasta esto que es mejor voy a cogerlo vale menos mal que hemos abierto la puerta si no tenemos que dar la vuelta vale este ha caído y este como que también no ahí está y podemos continuar por aquí si venga no sé que son parece cebolla si parece cebolla porque ha dicho cebolla y se dan cebolla que cuesta moverse cuesta moverse cuesta girar parece que no pero si venga genial vamos a continuar quiero encontrar el próximo punto esto me suena de haber pasado por aquí con el gato si creo que el pase vamos ahora la monedita pero dame vamos y el próximo punto guardado debe estar si por aquí pasemos tiene que estar cerca eh porque si no si me matan es bastante algo lo que tenemos que volver a hacer de aquí siempre me mataban venga dame la vida a ver y más ahora que tengo prisa a ver joder las bolas están muy bien vale cuidado con cuidado vale lo tenemos guau que suerte he tenido vale aquí tenemos el próximo punto guardado y y y diréis no 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 pero si si vamos a ir dejándolo por aquí y bueno espero que os haya gustado eh yo creo que en el tío hoy no hemos cometido ningún fail ha sido todo muy bien muy bien casi no nos han matado creo que una vez ya yo por qué mentira yo porque no sabía por dónde era así que ha estado bastante bien y bueno como siempre ya lo sabéis like favoritos y ahora si queréis suscribiros pues ya sabéis tenéis que al botón suscribirse así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós